Hola, aquí os enseño el dibujo del 14 de mayo, que decidí hacerlo solo con dos colores, el negro y el rojo y bueno, pues aquí se representó cuatro corazones bastante enlazados y pues palabras que a mí me sugieren esta situación que estamos viviendo de confinamiento y demás y bueno, aquí pongo todos los datos de los contagiados, fallecidos y curados de ese día siempre hago un dibujo de una flor aquí y bueno, pues espero que os guste lo he terminado y nada, nos vemos en otra ocasión